Me dijo déjame, déjame sola en una llora No soy ni la mitad que tú pero te quiero toda La vida gira y rueda por mucho que joda Me mueve tu sonrisa, no el brillo de su moneda Yo no sé de moda, nunca seguí la manada Si derrapearan sola pa' aliviar, quitarme el nudo A mí que pidan, me la suda, se escribo porque a mí me ayuda La he visto cruda de la que te dejan mudo Tengo un amigo que la vende y sé sin duda Que me venderían por ella más de uno, todos pero yo no Me la suda la corona, si quisiera os desayuno Solo sé de ruinas, tu quina se echa el freno Sin ti se siente solo el hijo de los truenos No recoja los pedazos pa' dejarlos caer luego No soy lukina pa' pa' arriba, no solo es música Disfruta lo que a mí me duele, mi alma en el suelo Enciendo el calefactor, la estufa, solo da calor la estrofa A la calle humos y teniza y la suerte no está de ronda La verdad que la mitad, la la de la verdad no te responden Por los cuatro que sí están, a los demás le jodan Si te quiere bien, te quiere toda, si me quiere llora Por la cuarta de mi trevo, en mi reloj sin hora Por el tiempo que te debo y tú me debes, en tus manos suaves Me hice de mi cora, me hice de mi cura, mi doctora To, to, toca a mí locomotora Hip hop, de lo poco que me dura Que le jodan a tu moda, el hilo que cose mi herida Da salida a lo que ahoga Cuando a nadie ha puesto un duro, nadie aboga Bailo solo, si quieres lo escribo de otro color Pero el dolor no se decora, siempre oscuras A pesar de las farolas, sigo ahogándome en tus dudas Pero a maduras, desgasta las horas Que te mataré la y sin ti, joder Se busca la esencia con los ojos, el que aún está muy lejos Sin un duro y no me pongo rojo Cojo lo poco que tengo y hago lujo Por mi sangre roja, por amor no por panoja Por el viejo mieje, por locaje del lenguaje Mi dolor en hojas, como lijas Si tú me gustas así, de mí no hagas rodajas Pa' que luego elijas, yo escribo por romper las rejas Y las normas que me rijan Me dijo, sé tú un hijo, desde entonces no le caigo majo Pero en mí se fija, yo tanto dejo como tanto finge Mi madre, mi virgen, tú mi amor, mi espinge Dijo, déjame bailar a solas Si las sílabas sin ti no fueran mudas Duda sola, si las miradas hablaran Me dirían, te sientes sola El orgullo es la palabra cuando se descuadra el cola Dijo, déjame bailar a solas Si las sílabas sin ti no fueran mudas Duda sola, si las miradas hablaran Me dirían, te sientes sola Pero el orgullo es la palabra cuando se descuadra el cola Dijo, déjame bailar a solas Si las miradas hablaran, me dirían, te sientes sola Pero el orgullo es la palabra cuando se descuadra el cola Y ya, buena parte de mí